Ayer la vi caminando con su farda de lunare Su boca de tercio pelo, sus tarcillos de corales Le he dicho que yo las quiero, le he dicho que sea mi amante De amor por ella me muero, de amor por ella me muero La luna será testigo Ay, 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 de mi amor eterno Sara, Sara, Sara es la reina, reina, reina de toda, toda, toda la gitana Sara, Sara, Sara es la reina, reina, reina de toda, toda, toda la gitana Por fin ha llegado el día, en el que voy a casarme, con la gitana que yo más quiero Me la han entregado a su padre, me han prometido su pañuelo, su pañuelito de seda En él verán su pureza, en él verán su pureza, la versión buena gitana Ay, 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 de familia canastera Sara, Sara, Sara es la reina, reina, reina de toda, toda, toda la gitana Sara, Sara, Sara es la reina, reina, reina de toda, toda, toda la gitana Sara, Sara, Sara es la reina, reina, reina de toda, toda, toda la gitana Sara, Sara, Sara es la reina, reina, reina de toda, toda, toda la gitana Sara, Sara, Sara es la reina, reina, reina de toda, toda, toda la gitana Música Música